La marcha está un plan de convocatoria de reclutamiento de elementos de acuerdo a un programa, no vamos a tener dificultad para reunir los 140 mil elementos que se necesitan en la Guardia Nacional. Ellos se van a sentir muy orgullosos de participar, de formar parte de la Guardia Nacional por la labor que tenemos. El propósito es que se pacifique a México por completo y eso lo tenemos que hacer entre todos. No es asunto de un solo hombre o del gabinete, es asunto de todos y yo también no tengo en eso de qué quejarme. No saben cuánto apoyo, recibo de la gente, millones de muestras de solidaridad, de apoyo. Me siento muy protegido. Muchas gracias a todos los mexicanos que han depositado en nosotros la confianza y nunca, jamás los vamos a traicionar. Esta es una oportunidad para expresar mi agradecimiento a los mexicanos, muchos, millones que nos están apoyando. Y aprovecho también agradecerles porque hoy, que es mi cumpleaños, me han hablado, me han mandado recado, hay música aquí afuera en el Palacio, mariachis, mañanitas. Muchas, 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 muchas gracias. Voy a estar aquí trabajando. Sí, soy del 53, hay una canción que canta Ana Belén, nací en el 53, me gusta mucho esa canción, pero les quiero presumir algo. ¿Se vale? Bueno, dos héroes que admiro, que son mis guías políticos y espirituales. Nacieron en el 53, Miguel Hidalgo en 1753 y José Martí en 1853, me rayé, ¿verdad? ¡Felicidades! Ahí no detuvimos los procesos de privatización del agua. Yo recuerdo que ya tenían dos partidos, un acuerdo en comisiones, ya estaba el dictamen, les dejo de tarea que investiguen qué partidos, tenían ya la propuesta para la privatización del agua y en ese entonces hablamos con legisladores nuestros, estábamos en vísperas de unas elecciones y hubo protestas y se detuvo el proyecto, o mejor dicho, no existe ninguna posibilidad de que se privatice el agua. Y en el caso del gobierno federal nosotros hicimos el compromiso de no hacer ninguna modificación a estas leyes antipopulares, entreguistas que se aprobaron en el periodo neoliberal hasta después de transcurrido la mitad del gobierno. Segundo momento, en la segunda etapa del gobierno, es decir, alrededor del 2022, que vamos a ver si hace falta un ajuste al marco legal. Si no, nos vamos con lo que se tiene. La verdad es que ya tenemos las bases jurídicas para la transformación. Lo que se ha avanzado, lo he dicho en otras ocasiones, ha sido bastante, en considerar delito grave la corrupción, en que ya no haya fueros para el presidente, en que haya consulta popular, ciudadana, en que se revoque el mandato, en que ya no se puedan condonar impuestos. En fin, ya se ha avanzado mucho. Es una nueva Constitución. Estoy satisfecho con eso. Falta muy poco para ya tener el marco legal, básico y consumar la transformación de la vida pública del país. Cerca de la otra pregunta, pues es natural que exista oposición. Ya lo hemos dicho varias veces, porque estamos construyendo una auténtica democracia. No se está erigiendo una dictadura. Duró mucho tiempo el periodo neoliberal, el periodo de saqueo, de pillaje y quedaron malacostumbrados. Y quisieran regresar por sus fueros, es normal. Así es el conservadurismo, clasista, racista, corrupto, hipócrita, etc., etc., etc. Pero pues tienen todo su derecho de manifestarse y un gobierno democrático tiene que garantizar el derecho a disentir las libertades plenas. Y eso es lo que estamos haciendo y vamos muy bien, no tenemos ninguna preocupación. Ya saben, el tema más delicado es el que tiene que ver con la inseguridad y con la violencia, porque nos dejaron esa herencia, esa fruta podrida, pero vamos a resolverlo, tengo confianza. ¿Cómo los gobiernos de Morena tienen esa… hay algunos que le piden vicios del pasado? Ah, cómo no, porque es un proceso de transición, lo nuevo no acaba de nacer y lo viejo no acaba de morir. Entonces, hay prácticas antidemocráticas, hay actitudes de deshonestidad que llevan algún tiempo borrar, pero se va avanzando mucho, además se van a ir dando cuenta propios y extraños de que esto ya cambió. Cada vez les estamos avisando, estamos tocando la puerta, le estamos mandando correos electrónicos, telegramas, hasta por fax, de que ya se acabó el régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios, de que ya no hay espacio, no hay posibilidad para transar, que ya está prohibido robar. Entonces, les cuesta entender la nueva realidad, pero ahí van poco a poco dándose cuenta de que no es una moda, de que es un cambio de régimen y que no nos vamos a mover ni un paso atrás, ni siquiera para tomar impulso. Les diría yo, tenemos prisa para terminar de poner las bases para la transformación. Por eso les decía yo, un año, yo creo que hasta lo podemos lograr en menos, porque ya falta poco. ¿Qué es lo que quiero? Que hasta en el peor de los casos, o sea, me voy a persignar. Cruz, 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 que se vaya el demonio y que venga Jesús. O toco madera, que regrese la maleantada al gobierno, que regresan los conservadores, los que se sentían dueños de México, corruptos, clasistas, racistas. Que ya no puedan, ¿cómo van a modificar la Constitución para que siga habiendo impunidad y para que sigan robando? Si ya la corrupción es delito grave, ¿cómo le van a hacer para modificar lo de la revocación del mandato? El presidente que esté tiene que someterse a la revocación del mandato y el pueblo lo puede quitar. ¿Cómo van a ser de manera pacífica, en forma democrática, sin utilizar la fuerza, sin la violencia? O sea, ¿cómo le van a hacer si se va a elevar a rango constitucional el derecho de los adultos mayores a la pensión? ¿Cómo van a quitar eso? Entre otros derechos sociales. ¿Cómo le van a hacer, para que no haya consultas ciudadanas, ¿cómo le van a hacer para volver a lo que hacían de condonar los impuestos a los potentados?